Ahora bros, hay un valor muy importante que al parecer se ha estado ignorando por mucho tiempo en Honka Starry y quiero platicarles un poquito de eso en el video de hoy y se llama en inglés es Skill Points Management pero es prácticamente como el saber controlar tus puntos de habilidad y lo más importante saber que hay unos personajes que son como que más negativos que otros entonces se los quiero enseñar ahorita, antes de empezar el video, recuerden suscribirse al canal, es gratis y me van a seguir creando mucho más contenido y también déjenme comentarios si quieren que cubra algún otro juego que ustedes tengan de juego gacho o así también estoy interesado en volver a jugar Genshin Impact, están interesados en ver este buen contenido también se pueden dejar en los comentarios sus opiniones, sus ideas y todo pero bueno, vamos a empezar, voy a enseñarles un ejemplo de lo que sería un equipo con estados de valor negativos ahora, supongamos que tenemos este equipo, esto es más que nada por los DPS los DPS usualmente van a ser siempre unidades que tengan valor negativo porque siempre vamos a estar utilizando los puntos de habilidad o sea, de su, o sea, siempre vamos a estar utilizando los con ellos porque nuestra habilidad que más daño causa, ok entonces supongamos que usamos uno para que ataques él y lo atacamos una vez más por ejemplo, ahora vamos a atacar con esta habilidad normal entonces necesitamos implementar el buff de Runmay y ahí gastamos un punto y luego queremos hacer daño a todos los enemigos entonces vamos a usar la habilidad de este Jinjuan y queremos otra vez repetir con este Jinjuan por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar el punto de habilidad y al momento de que queramos ya no podemos usar ese es el problema con el manejo de los puntos de habilidad tenemos dos personajes que están gastando puntos negativos Runmay está gastando sus puntos y realmente Bronya es el peor ejemplo aquí ¿por qué? muy sencillo la verdad de esto es que el valor de Bronya o la habilidad de Bronya quieres usarla por turno porque quieres que el enemigo repita acción entonces Bronya va a estarte gastando puntos constantemente no es una excelente idea si lo usas con este Jinjuan ahora ¿qué otra alternativa podría pasar aquí? lo que podría hacer es que en vez de utilizar a Bronya en vez de utilizar a Bronya podrías utilizar a Tinggan ¿por qué? porque el buff que te ofrece Tingyun dura tres turnos entonces durante esos tres turnos se puede estar aplicando daño normal ahorita se lo enseñó como quiera y podemos estar recuperando los puntos de habilidad que tenemos ahora ¿qué es lo que pasa? pongamos otro ejemplo supongamos que vamos a atacar aquí normal vamos a atacar también con Jinjuan vamos a tener todos nuestros puntos ¿ok? ahora Runmay todavía tiene su buff arriba quiere decir que ahorita lo que podemos hacer es atacar con ella individualmente y vamos a estar generando ese punto entonces con Bronya una cosa diferente es con Cele si Cele es la única DPS que está en el campo entonces usamos uno para Bronya y luego si derrotamos a un enemigo con Cele usa un punto pero luego vamos a repetir acción esto no quiere decir que no vamos a perder punto pero volvemos a repetir el movimiento y así no utilizamos o no necesitamos utilizar dos DPS entonces vamos a volver a implementar por ejemplo aquí y el buff de esta Runmay todavía sigue activo pero el de Bronya se está acabando vamos otra vez a implementar lo mismo repetimos acción volvemos a atacar supongamos que Runmay ha estado generando puntos positivos pero ya se está acabando entonces tenemos que volver a activarlo y nos quedamos con Cero otra vez eso nos deja de nuevo con la circunstancia de que no podemos usar este porque nos acabamos los puntos de habilidad entonces es muy importante que tengan esto en cuenta porque de nuevo vamos a atacar y es el turno de Bronya entonces Bronya solamente va a tener un punto para poder levantar a Cele se acaba y luego cuando es turno de Cele no podemos volver a usar su acción de repetir entonces este es un muy mal equipo en términos de manejo de puntos déjenme les enseño un ejemplo mejor de como podemos estar generando de estos puntos de habilidad de forma positiva ahora supongamos que tenemos este equipo vamos a entrar directo con esta Runmay y vamos a querer usar un punto para poder activar nuestros bugs luego vamos a querer utilizar la habilidad de este Jingyuan para poder hacer daño en toda el área sigue el turno de Tingyun y aquí vamos a implementar el apoyo a Jingyuan para incrementar su ataque y aquí todavía no se necesita la generación entonces Glowchan puede fácilmente generar un punto extra ahora como ya tenemos el buff activo en esta Runmay de nuevo no necesitamos como que volver a activar el buff entonces otra vez hacemos esto se activa ahora la habilidad de curación sin utilizar punto el efecto de esta Jingyuan sigue activo entonces podemos volver a generar ahí está un punto ese turno a través de Runmay su habilidad se está acabando entonces volvemos a refrescarlo nos quedamos todavía con dos puntos el efecto de habilidad de Tingyun sigue todavía activo entonces podemos implementar daño en el área nos queda todavía un punto extra no necesitamos refrescar esto entonces hacemos esto y suponiendo que necesitamos curar a este Jingyuan todavía nos queda un punto extra entonces este equipo es muy bueno porque puede generar puntos de habilidad de forma positiva y nos aseguramos de que la mejor habilidad de nuestro DPS esté corriendo constantemente entonces eso es lo que les quería enseñar o sea este como que valor que casi nadie habla que es como que el manejo de los puntos de habilidad para que lo tengan en cuenta a lo largo de los equipos porque hay unas unidades que van mejor con otras pero siempre tengan esto en cuenta porque luego van a estar batallando y se van a estar quedando sin puntos de habilidad y eso sería todo chicos espero les haya servido el video espero les ayude a armar sus equipos de mejor manera les digo yo era o sea yo he jugado el juego desde el lanzamiento y nunca me pasó por la cabeza considerar esto pero ahora que ya lo saben tómenlo en cuenta y formen muchos mejores equipos para que puedan superar los desafíos y puedan disfrutar mucho mejor el juego chicos aquí los dejo muchas gracias por el video si les gustó conocen y suscribirse al canal me ayudarían demasiado también si quieren pueden suscribirse al canal por membresía pueden apoyar por medio de Patreon si ustedes tienen al menos un poquito que les sobre solo si les sobra para poder apoyar el canal se los agradecería bastante los dejo con un video que subí recientemente espero les guste y la lista de red de producción para que puedan seguir viendo todos los videos que he estado publicando de Honka a esta red mi nombre es Jules y los veo en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!